Quédeme con ternura, llámame con locura Más, 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 más de lo que pensaba Quédeme con ternura, llámame con locura Más, 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 más de lo que pensaba Quédeme con ternura, llámame con locura A mí me gusta tu humildad Y no la vas a perder Porque tú eres especial, tu belleza es natural Ese día descubrí que se puede ser feliz Aunque ya no tenga nada Pero yo te tengo a ti Más, 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 más de lo que pensaba Quédeme con ternura, llámame con locura Más, 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 más de lo que pensaba Quédeme con ternura, llámame con locura Más, 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 más de lo que pensaba Quédeme con ternura, llámame con locura Más, 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 más de lo que pensaba Quédeme con ternura, llámame con locura Miki, hemos querido empezar con mucha fuerza Proyectando esta alegría que tenemos de compartir contigo Y llenarte de buenas vibras porque te queremos mucho, ya lo sabes Muchas gracias, muchas gracias chicos Gracias a toda la producción A Sara, a ti Enrique Y por supuesto, muchísimas gracias Muy agradecido a Mario Por este homenaje La verdad que espectacular Y aparte que es un tema hermoso Encantado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!